Abuso policial desata protestas a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Más de 200 arrestados y en las calles reina el temor y el descontento. Un latino tuvo que ser desconectado de la vida. Esta es la última víctima de los constantes abusos de la policía. En Texas, la increíble historia de unos presos que se salen de su celda para salvarle la vida a su propio custodio. El nuevo juego de celular que ha causado sensación entre los jóvenes. Tenga mucho cuidado, puede poner su vida en peligro. ¿Y cómo reaccionaría usted si es detenido por la policía? Un video que se ha hecho viral para que no cometa errores que le pueden costar la vida. En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América. Esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con mucho gusto su amigo Pedro Ferriz. Comenzamos con un clima de tensión que se vive en Estados Unidos. Continúan las protestas en contra de la brutalidad policial en varias ciudades. Comenzamos en Chicago, Illinois, donde desde temprano comenzaron a congregarse cientos de manifestantes que se niegan a abandonar las calles del centro de la ciudad. La policía mantiene una intensa vigilancia ante el peligro de que estalle la violencia en cualquier momento. Un clima similar se vive en la ciudad de Sacramento, la capital del estado de California. Cientos de jóvenes están llenando las calles para protestar por el abuso de los policías. Los manifestantes se dirigieron en silencio al Capitolio para presionar por una solución. Hasta el momento no se reporta ningún hecho de violencia en esta marcha. Estas manifestaciones ocurren después de una jornada de reclamos y reclamos sociales en las calles. Hilda Gutiérrez nos tiene el recuento de lo que se vivió a lo largo y ancho del país. Adelante, Hilda. Sanar la herida abierta tras la muerte de dos afroamericanos a manos de agentes de la policía blancos tardará mucho tiempo en Estados Unidos. Por el momento, el enojo, el descontento y violencia se han apoderado de las calles. Estas son las escenas del caos que vive el país. Arrestos, enfrentamientos y golpizas. En St. Paul, Minnesota, a poca distancia del lugar donde murió Philando Castillo, asesinado por un policía que le había pedido detener su vehículo por una infracción de tráfico, la policía arrestó a más de 200 personas tras un sangriento enfrentamiento que dejó varios heridos. Otras 48 personas fueron detenidas en Baton Rouge, Louisiana. Tras negarse a dispersarse en una nueva jornada de protestas contra la violencia policial, los manifestantes exigen justicia por la muerte de Alton Sterling, al que dos policías blancos dispararon a quemarropa cuando ya lo tenían en el suelo. La tensión se regó en otras ciudades como en Englewood, California, al sur de Los Ángeles, cuando manifestantes bloquearon una de las principales autopistas. La crisis también se vivió en Luisiana, Nueva York y en la ciudad de Washington. Hilda Gutiérrez, Noticiero, cierre de edición. El republicano Donald Trump empezó ya a marcar su línea de juego al autocalificarse como el candidato de la ley y el orden. Según él, su rival Hillary Clinton es una mujer débil, es ineficaz y mentirosa y además sumamente incompetente. El magnate racista, quien participó en una reunión con excombatientes en Virginia Beach, dejó claro cuál sería su estrategia de campaña. Por supuesto, criticar y criticar a Hillary Clinton por el supuesto mal uso de correos electrónicos desde su correo privado cuando ella era secretaria de Estado de Barack Obama. Otro caso de abuso policial, esta vez en contra de un inmigrante latino. Pone de luto a una familia en Los Ángeles, California. Rosa María Orbach nos cuenta este caso que tiene con miedo a la comunidad. Tenía esperanza de que viviera. A una semana que la policía disparará con una pistola eléctrica a Fermín Vincent Valenzuela, de 32 años, la familia, por razones personales, decidió desconectarlo. Es difícil ahorita, con todo lo que está pasando, y también tener que decirle a mis hijos que ya no van a volver a ver a su papá. Según informes, Valenzuela vivía como indigente porque sufría de trastorno bipolar, no tomaba medicamentos y debido a su estado mental actuaba fuera de sí. Cuando la policía de Anaheim, California, le disparó, había un reporte que estaba siguiendo a una mujer. El abogado de la familia de Valenzuela, Garo Mardiró, se han informado que demandarán por daños a sus deudos, porque las autoridades no debieron haber disparado en el pecho, lo que provocó un coma y posteriormente desconexión y muerte. Cuando lo mirábamos ahí acostado, yo estuve ahí todos los días, día y noche, nunca me fui, yo sentía que él ya no iba a regresar. Cierre de edición habló con el portavoz de la policía de Anaheim, California, y esto fue lo que dijo. ¿Sentimos mucho la muerte del señor Valenzuela? Estamos investigando su caso para esclarecer el proceder de la policía. Nuestras sinceras condolencias a la familia. Justicia y respuestas para mis hijos. ¿Cómo sucede en este caso y en otros más? La misma comunidad exige un alto a la violencia y a la brutalidad policial. Soy Rosa María Orbach, Noticiero Cierre de edición. Y en medio de este clima de tensión en que se encuentra asumido Estados Unidos, otro tiroteo pone de nuevo a la sociedad en alerta. María Teresa Sarabia nos tiene los detalles de la balacera que dejó un saldo mortal en Michigan. Fueron horas de tensión las que se vivieron en una corte de San Josef en el estado de Michigan tras desatarse un tiroteo que provocó una confusa situación. A medida que transcurrían los minutos, se iba conociendo la magnitud del incidente que puso en tensión al país porque ocurre en medio de atentados contra agentes de la policía como el ocurrido en Dallas, Texas, y que dejó cinco agentes muertos y manifestaciones contra la brutalidad policial. Según las autoridades, lo que realmente ocurrió fue que un hombre que era conducido a prisión tomó el arma de un oficial y empezó a disparar provocando la muerte de dos custodios de la corte y dejando un herido antes de que la policía lo abatiera a tiros. Inmediatamente, el lugar comenzó a llenarse de agentes que cercaron la zona para investigar el sangriento hecho. La movilización de policías y el uso de un helicóptero provocó pánico entre los residentes que temían ocurriera lo peor. María Teresa Sarabia, cierre de edición. Cambiando de tema, se comienzan a vislumblar las intenciones del Partido Republicano en contra de los inmigrantes. A una semana de la Convención Nacional dejaron en claro que se van a inclinar por el muro las redadas y las deportaciones de indocumentados. Esto según el diario The New York Times. En su plataforma de campaña acusan al presidente Barack Obama de burlarse de las leyes de inmigración al firmar las acciones ejecutivas que pretendían frenar la deportación de unos cinco millones de indocumentados. Y nos trasladamos al Estado mexicano de Guerrero, donde se vive un clima de inseguridad. Nadie quiere salir en las noches de sus casas por el accionar de los comandos armados. José Luis Muñoz cuenta la guerra que se libra en este Estado. Las calles de varias ciudades del Estado de Guerrero se llenaron de sangre. Las últimas horas fueron las más violentas. Unas 16 personas fueron ejecutadas al estilo de la mafia. La policía y el servicio forense también se desplazaron a un restaurante, donde un hombre fue acribillado y otras tres personas resultaron heridas de gravedad. Mientras que en Acapulco fueron asesinadas cuatro personas, los cuerpos de dos de ellas fueron encontrados descuartizados. La sede venganza de los comandos armados también dejó su rastro de terror en la costa chica de Guerrero y en Iguala. La guerra por el control de Estados es imparable, a pesar de la intensa vigilancia de las fuerzas federales que patrullan las zonas más peligrosas. José Luis Muñoz, Noticiero, cierre de edición. Y es mentira que el Chapo Guzmán ha sido torturado o se le han violado algunos de sus derechos en prisión. Esto según el gobierno mexicano. Al parecer, el capo de la droga recibió la visita del comisionado administrativo que vigila las cárceles de México, Eduardo Guerrero Durán. Según este señor, el Chapo está feliz, está sano, está dentro de la cárcel y no, como aseguran sus abogados, que lo tratan muy mal. De acuerdo al informe del gobierno mexicano, a Guzmán Loera le dan su libro para que lea, juega ajedrez, ve la televisión, casi, casi vive como si estuviera en un hotel de lujo. Y no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en cierre de edición. Al regresar, denuncia mundial. Un nuevo caso de tortura que revela el horror por el que atraviesan algunos detenidos en México. También, el insólito caso que demuestra que el mundo no está perdido. Los sentenciados que tuvieron un segundo de compasión. Además, se enfrentó a una de las bestias más peligrosas y perdió el último adiós a uno de los grandes. Más adelante, ¿qué es lo que tiene usted que hacer si la policía le hace un alto? No, consejos que podrían salvarle la vida. No se vayan. Esta es una denuncia mundial, el video que desenmascara la realidad de la tortura por parte de la policía en México. Las imágenes muestran el momento en el que la policía del municipio de Tecax, en Yucatán, asfixia a un detenido para obligarlo a declarar sobre el robo de ganado. Durante este interrogatorio se escuchan los gritos de clemencia de la víctima, pero esto no detiene a los agentes. Según el diario de Yucatán, el detenido también fue sometido a choques eléctricos y golpes. Los despiadados policías ya fueron identificados. Nos trasladamos a Texas, en donde un grupo de peligrosos reos se encontraron en una situación que podrían haber aprovechado para escapar, pero no lo hicieron. En cambio, demostraron que tienen corazón y una buena voluntad al salvarle la vida a su propio custodio. Carlos Vázquez, con esta historia completa. En medio de la crisis de odio que se vive en Estados Unidos, Nick Kelton y sus compañeros de celda demostraron que aún hay esperanzas de armonía entre civiles y la policía. La ocasión se les presentó cuando esperaban ser llevados ante un juez en una celda en el sótano del tribunal de Weatherford, Texas. De pronto, el guardia de seguridad que vigilaba a los ocho reos sufrió un ataque al corazón y se desplomó frente a ellos. Inmediatamente, los internos comenzaron a gritar y a golpear las paredes y al ver que nadie atendía, decidieron forzar la cerradura y abrir la puerta, como se ve en el video. Pudieron haberse escapado llevándose el arma de la gente, pero no lo hicieron. En cambio, tomaron el radio y pidieron ayuda. Segundos después, llegaron más guardias y luego los paramédicos. El guardia sobrevivió gracias a la pronta intervención de los reos, quienes ahora son considerados como héroes. Entrevistado por un canal de televisión local, Nick Kelton asegura que decidieron arriesgarse y salvarle la vida porque era un buen hombre. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición. Mataron a su padre, pero su mente pide venganza. Nos referimos al hijo de Osama Bin Laden, Hasma Bin Laden. Hace unas horas divulgó un video en el que jura que los estadounidenses asesinos de su padre lo pagarán muy caro. Hasma amenazó también con seguir la lucha junto a la red terrorista Al Qaeda. Y no se vayan, tenemos mucho más aquí en cierre de edición. Al regresar, tenga cuidado. Un juego de realidad virtual se convirtió en una experiencia macabra para los jóvenes. Además, el enfrentamiento entre un toro y un matador que terminó en un baño de sangre. También, cómo sobrevivir a un alto de la policía mientras conduce. Consejos prácticos que podrían bien salvarle la vida. Este es un llamado de alerta a los padres y jóvenes. Un divertido juego de teléfono celular se está convirtiendo en una peligrosa experiencia. Letriz Estrada nos explica de lo que se trata en este siguiente informe. El juego de realidad virtual llamado Pokémon GO está causando más de un dolor de cabeza a las autoridades. Y hacen un llamado a los jóvenes para que tengan mucho cuidado. Este nuevo pasatiempo basado en la serie animada Pokémon ha sido trasladada a la realidad. Y ha llevado a jóvenes a recorrer las calles de distintas ciudades. Intentando buscar personajes de este juego. Pero el problema se registró en Missouri, donde cuatro personas fueron arrestadas por usar esta aplicación para asaltar a los incautos. Usaron la función de geolocalización que tiene la aplicación para adelantarse a las víctimas y conducirlos a paradas aisladas. Y una vez en ese lugar, asaltarlos. El crimen se reportó en la madrugada y al momento de detener a los sospechosos se encontraron un arma de fuego. Esta fiebre además está causando descubrimientos escalofriantes. Una de las jugadoras virtuales llegó a uno de los puntos señalados por la aplicación y encontró el cadáver de una mujer. La policía recomienda que quienes juegan con esta aplicación no anden solos y estén pendientes del entorno que les rodea. Leticia Estrada, cierre de edición. El mundo taurino está de luto. Despiden al torero Víctor Barrio, un diestro que dejó la vida en el ruedo. Joel Burgos nos tiene esta historia del hombre que se enfrentó a una bestia. España sigue de luto. Se le dio el último adiós al afamado torero Víctor Barrio, quien falleció durante una corrida de toros en Aragón. Lorenzo, como se llama el toro asesino, remató al torero en el piso perforando en el pecho y atravesando sus pulmones. Su esposa Raquel Sanz se encontraba en la plaza. Ella lo vio caer y presenció cómo agonizaba a su marido, víctima de la feroz embestida de Lorenzo. Cientos de personas se dieron a la familia y amigos del matador caído para honrar su memoria y demostrar el cariño que sentían por el joven torero, quien falleció a sus 29 años de edad. Pero también hubo quienes celebraron el incidente. Las redes sociales señalaron de comentarios desvestejos por parte de quienes no aprueban las corridas y expresaron sus opiniones de repudio para el llamado arte taurino. Si te metes con el toro, recibirá los cuernos. Él mismo se buscó que lo cornara. Ese era el sentimiento de muchos comentarios que fueron publicados. Joel Burgos, cierre de edición. Es lamentable a lo que ha llegado uno de los países petroleros más ricos del mundo. Estas imágenes que van a ver a continuación lo dicen todo. Miles de venezolanos cruzan la frontera a Colombia en búsqueda de comida. Por primera vez el presidente Nicolás Maduro les permitió comprar en el país vecino ante la escasez que viven en Venezuela. Por supuesto, no se los dijo dos veces. Por casi un año han estado esperando este ansiado momento para poder salir a comprar víveres. Nos trasladamos a Bolivia donde explotó la violencia. Campesinos se enfrentaron a la policía que lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos y despejar las carreteras que fueron blocadas. El violento desalojo provocó decenas de heridos y arrestos. Se trata de una disputa territorial entre dos ciudades que no ha sido resuelta y por las miras se ve que va a continuar así. Y no se vaya, aún tenemos mucho más. Aquí en Cierre de Edición al regresar le daremos los consejos prácticos para salvarle a usted la vida si es detenido por la policía en una parada de tránsito. Además, matan a la bella Kate del Castillo, lo que hace su padre al enterarse de esta noticia. No se vayan. Después de la muerte de un afroamericano que fue baleado por la policía mientras buscaba sus documentos, muchos se preguntan cómo es que debemos de actuar en caso de una parada de la policía. Abel Álvarez nos tiene estas recomendaciones prácticas que podrían bien salvarle la vida. Unas horas después de la muerte de Filando Castillo en Minnesota, sale a la luz este otro video en Facebook que se ha vuelto viral. Él es Kofi Anderson, un cantante de música country, quien recrea una parada de tránsito ordenada por la policía y da consejos sobre cómo debemos actuar. Tiene más de 32 millones de reproducciones, cerca de 59 mil comentarios y casi 300 mil me gusta. Según el cantante, los conductores debemos apagar el auto y la radio, mirar hacia adelante, tener la identificación sobre el tablero, mantener ambas manos en el volante con los dedos apuntando hacia afuera para que el oficial pueda ver que no somos una amenaza cuando se acerca al vehículo. Para Anderson, como conductores, debemos tener un plan antes de ver las luces intermitentes de la policía en el espejo retrovisor. Entre las recomendaciones en el controversial video está no sentarse sobre su billetera, ya que a medida que el oficial se acerca y usted está buscando en el bolsillo de atrás, él puede pensar que con el movimiento del cuerpo está por sacar un arma. Otro de los consejos es bajar la velocidad a unas 15 o 20 millas por hora y buscar estacionarse. Anderson está de acuerdo que la formación es necesario y que los oficiales deben tratar a las personas con respeto, pero dice que hay una cuestión más importante. Esto es sobre ir a casa. Exacto, llegar a casa a salvo con los suyos. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. No hay justificación para el susto que sufrió el padre de Kate del Castillo. En las redes sociales corría este rumor del asesinato de la bella actriz. Por supuesto en México, cuando su famoso padre, Don Eric del Castillo, se enteró, se volvió loco, que le habían matado ya a su hija. Lo peor es que Don Eric quiso contactarse con ella y le fue imposible. Por suerte, todo fue un rumor de muy mal gusto que pudo haber sido fatal para un padre que ya está en avanzada edad. Y nuestra pregunta del día, ¿cree usted que el juego Pokémon GO se está convirtiendo en un peligro real para sus hijos? El 57% de ustedes nos dijo que sí, el 43% nos dijo que no. Y para el final, hemos reservado a Dayana Sánchez, una bella chica venezolana que es toda una reina, modelo y Miss Venezuela, la consentida de millones. Que tenga usted una excelente noche, te lo espero mañana. Soy Pedro Ferriz y recuerde, como todos los días, hagamos historia. No importa lo que piensen y opinen los demás, porque lo que me hace sentir me hace volar. Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos, sé que es amor. Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos, sé que es amor.